Uno de los principales objetivos de la Biblioteca de la Universidad de la Laguna es difundir su patrimonio. Y para ello, nada mejor que organizar una exposición en la que mostrar algunas de las obras que guardamos con tanto celo para que se conozcan y se disfruten. En esta ocasión hemos encontrado notables ediciones que ayudan a contextualizar la figura de Agustín de Betancourt, un eminente ingeniero canario nacido en el puerto de la Cruz en 1758. Hemos reunido una parte de la documentación que se conserva en su isla natal y algunas cartas, manuscritos y dibujos del archivo de la familia Betancourt-Castro, que nos ha prestado para esta muestra don Juan Cuyen Salazar. Otros documentos expuestos proceden de un archivo familiar propiedad de Miss Aylen Allen, tataranieta de Agustín de Betancourt, depositados en el Instituto de Estudios Canarios y otras dos importantes obras propiedad de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. El título de esta exposición se construye a partir del tercer verso de la octava real que compuso el ilustrado tinerfeño Viere y Clavijo en su obra Constelación Canaria, para elogiar al ingeniero portuense Agustín de Betancourt. Este verso describe en pocas palabras la genialidad del ingeniero. Máquinas 1000, su ingenio ostenta. Y el subtítulo de esta exposición, Agustín de Betancourt, ingeniero, científico, artista, pretende recoger las tres facetas principales de su legado a través de distintos documentos. La muestra cuenta con varios paneles gráficos diseñados por Ismael García, que sirven de soporte a algunos textos de uno de los comisarios de la exposición, el profesor Amílcar Martín Medina. El texto del panel, dedicado a María Betancourt y Molina, se basa en los trabajos de Inmaculada Perdomo Reyes, profesora de esta universidad. También se muestran tres maquetas procedentes de la exposición Los inicios de la ingeniería moderna en Europa, que se celebró en el Real Jardín Botánico de Madrid en 1996, organizada por varias instituciones de España y Rusia. La exposición sigue un orden cronológico. Para empezar, se documentan los años de su vida en Tenerife y los primeros en la península, donde coincide con otros ilustrados canarios como José de Piere y Clavijo, José Clavijo y Fajardo o Domingo de Iriarte y sus hermanos Bernardo y Tomás, entre otros. También hemos seleccionado algunos documentos pertenecientes al fondo personal de José Agustín Álvarez Rijo. Una interesante colección que donaron hace cuatro años a la biblioteca sus descendientes. Aquí podemos ver el manuscrito original de los anales del puerto y algunos dibujos relacionados con la biografía de Betancourt. Además, se muestran ediciones notables como el poema La música de Tomás de Iriarte, con grabados de los mejores artistas del momento. O la traducción que hizo José Clavijo y Fajardo de la historia natural del naturalista francés Georges-Louis Leclerc, conde de Biffon. El mismo conde envía una felicitación a Clavijo por su excelente prólogo a través de su paisano Agustín de Betancourt. En relación a su periodo de estudios científico-técnicos, en los reales estudios de San Isidro y a la vez los de arte en la Academia de San Fernando en Madrid, podemos ver en esta vitrina un raro ejemplar de los ejercicios de matemáticas impreso por Ibarra en 1780. También, dos delicados dibujos realizados como una prueba de examen en la Academia y que pertenecen al archivo de la familia Betancourt-Castro. Terminados sus estudios, Betancourt recibe un encargo del secretario de Estado, el conde de Florida Blanca, que además se convirtió en su protector tras descubrir su talento. La inspección y redacción de un informe sobre las minas de Almadén en Ciudad Real. Aquí vemos el facsímil de las memorias que redactó e ilustró con precisos dibujos. De esta primera estancia en Madrid, también se ha querido destacar la elevación de un globo aerostático fabricado bajo su dirección, que parece ser que fue el primero que se lanzó en España, según documenta el cronista Lope Antonio de la Guerra en sus memorias. De la guerra, añade que Viera y Clavijo lanzó otro globo unas semanas más tarde, contradiciendo la versión más extendida que afirmaba que el realejero fue el primero. Betancourt trabaja para la corona española hasta 1808, no siempre residiendo en España, sino también en Francia e Inglaterra. Unas veces realiza viajes cortos y otras permanece durante estancias más largas. Durante esta etapa, el ingeniero redacta memorias, inventa mil máquinas, consolida equipos de científicos, ingresa en los institutos y academias más prestigiosos y establece amistades como la del relojero suizo Breguet o la del mexicano Lance, que durarán toda su vida. Entre los documentos expuestos destacan los estudios sobre el Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro, que el autor promovió en Madrid para coleccionar un gran conjunto de máquinas de diferentes procedencias. Otro documento interesante relata la fundación que lleva a cabo Agustín de Betancourt de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos en Madrid, a imagen y semejanza de la escuela francesa en la que se formó siguiendo las instrucciones del conde de Florida Blanca. Acompañando a estos documentos, también podemos ver distintas láminas sobre inventos realizadas por Betancourt, cuyos originales se conservan en la Biblioteca Nacional de París. Las copias expuestas en esta exposición proceden del valioso archivo fotográfico Miguel Tarquis, que se conserva en esta biblioteca y que posee un enorme interés para la historia del arte en Canarias. Una de las vidrinas centrales está dedicada a la obra considerada como el mayor testimonio del siglo de las luces. La biblioteca de la Universidad de la Laguna tiene el privilegio de contar entre sus fondos con la edición príncipe, es decir, la primera edición de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Una magnífica obra en 28 volúmenes, impresa en París entre los años 1751 y 1772. Esta enciclopedia histórica fue donada por el conde del Valle Salazar. Según afirma el historiador tinerfeño Antonio Rumeu de Armas, nuestro protagonista consultó este ejemplar reiteradamente para reforzar sus conocimientos. La otra vitrina central está dedicada a su hermana María. Ella lo impulsó a que construyera una máquina para entorchar sedas que él, gracias a su ingenio, convirtió en la innovadora máquina epicilíndrica cuyo proyecto presentaron los hermanos a la real sociedad económica de amigos del país de Tenerife. Este proyecto significó un importante avance en la industria de la sericultura, es decir, la cría del gusano de seda en Canarias. Las siguientes vitrinas se dedican a la estancia de Betancourt en la Rusia del zar Alejandro I, desde 1808 hasta la fecha de su muerte en San Petersburgo en 1824. Como muestra del trato privilegiado que le dispensaba al zar, se expone una copia, dada la fragilidad del original, escrito al apis de una nota manuscrita por el zar de Rusia Alejandro, en la que demuestra gran familiaridad hacia nuestro protagonista. Esta nota, que data del 25 de febrero de 1811, procede del archivo de la familia Betancourt-Castro. Son muchas las obras de ingeniería que Betancourt construye, supervisa e inspecciona durante su larga estancia en Rusia, canales, puentes y edificios de toda índole. Por ejemplo, la Catedral de San Isaac de San Petersburgo, con sus famosos andamios. Hacia 1819, Agustín Agustinovich de Betancourt y Molina está en la cumbre de su carrera profesional. Dos obras suyas destacan en esos años. El diseño de una sala cubierta para ejercicios secuestres en Moscú, proyecto supervisado por Betancourt y ejecutado por el ingeniero Charbonnier. Como muestra, pueden ver la descripción de la sala de ejercicios de Moscú de 1819, libro cedido por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. La otra obra destacada de esta etapa es la construcción del complejo ferial de Nizhny Novgorod. También mostramos la obra de Pío Baroja, Juan van Halen, el oficial aventurero. Uno de los escenarios de las andanzas de este personaje fue San Petersburgo, y en esta obra se narran los encuentros que mantuvo con Betancourt. La exposición se cierra con tres vitrinas, dos dedicadas a la recuperación de la figura de Betancourt en la prensa canaria y en revistas y publicaciones monográficas, y una tercera dedicada al entorno familiar del ingeniero. Entre los artículos y libros publicados en este periodo, podemos mencionar los numerosos estudios de Rumeu de armas. Destacamos el completísimo catálogo de la exposición Betancourt, los inicios de la ingeniería moderna en Europa de 1996, o el libro publicado por la prestigiosa editorial de obras científicas Springer, que relata las biografías de grandes ingenieros de la historia y coloca a Agustín de Betancourt a nivel de Arquímedes o Copérnico. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.